Buenos días mundo, amores en los caminos, y mirando lo invisible se ve la senda que brilla, una excelsa maravilla que se esconde entre los siglos, la verdad que siempre anida en la realidad, en lo infinito. Amor entre los caprichos, odios entre las mentiras, en el corazón los gritos que reclaman la justicia, y una ilusión que es el mito que a la vida hace distinta. Nace la vida y al ritmo de las voces de la tierra canta el viento en los caminos con las motas de la arena, y en la orilla las mareas bañan la playa sin prisa. Amor es entre los grises de claroscuros que brillan, con la fuerza de quien mima, con la esencia de la vida, en el centro y en la orilla se va quedando quien mira. Amor es en el desierto donde las vidas caminan al paso de sus recuerdos, la riqueza se divina entre las dunas que miran, sabio y mágico silencio. Entre lo invisible el verso que se acerca de puntillas, con la rima de los tiempos dando voz a sus sentencias, y entre las letras la música que desgrana su existencia. Amor es en los caminos que conducen a la esencia. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leer.